Quisiera poder tenerte cerca Yo podría no pensarte Y no espero si quieres Yo puedo recuperar lo que tenemos No hace falta que miremos hacia atrás Y una vez más miremos hacia atrás Quisiera recuperar el tiempo que teníamos Somos los dos que separarnos Y no hay nada que nos pueda impedir La última vez tenernos cerca Yo quisiera asegurarte Siempre vamos a tenernos Y no hay nada que mirar Hacia atrás No miremos hacia atrás Pasarán los días anhelando Que vuelvas aquí El recuerdo vuelve a buscarme Pero no estoy aquí No hay nada que mirar 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 No hay nada que mirar